Buenas noches, gracias por su compañía, le saluda Pedro Calderón Michel. Está vivo de milagro, ayer le dispararon en la cabeza y hoy puede narrarnos como un paseo por su vecindario se convirtió en la peor pesadilla. Armando Flores con el reporte. Por aquí entró, y aquí se dio vuelta y está sangrando. Increíblemente, las heridas son pequeñas y hoy se curan con pomadas comunes, pero el señor Hernández el domingo recibió un impacto de bala, que entró por un lado de la cabeza y salió por el otro. Como cualquier otro día, salió a caminar por la mañana, cuando un carro tripulado por tres hispanos en sus veintes, le pidieron que si sabía dónde había una llantera, cuando de pronto dos de ellos se bajaron para amagarlo, pidiéndole sus pertenencias y antes de que él pudiera cooperar, se le aventaron a los golpes. Me aventó un golpe, pero me agaché, en cuanto me agaché, el se fue, se cayó, se pasó con la fuerza. Después de un forcejeo, el señor Hernández logró someter a los dos maleantes, quienes aparentemente estaban intoxicados. Cuando el tercero se bajó del auto y al estómago le apuntó una pistola. Cuando le hice a un lado la pistola, entonces yo me corrí, me eché a correr, y no, yo cuando iba a media calle, es cuando me tiraron los balas. Sangrando, quedó postrado frente a su apartamento, aún así, encontró fuerzas para seguir luchando por su vida. Me siguió hasta donde terminan los buzones, pero venía con la arma así adelante, con la arma así, y en eso yo le agarré la pistola, le agarré la pistola y lo bajé para abajo, y se la querió quitar, rando de quitársela, y entonces no pude, porque ya después me llegó uno con un bote de cerveza, y es el que me pegó aquí. Por su mente, solo pasaba una cosa. Pensé en eso, en mi familia, en mi hijo, en mi esposa. Y su pensamiento fue su salvación, pues su esposa fue quien salió al escuchar los balazos, y se encontró a su esposo tirado en la banqueta, y eso fue lo que espantó a los malhechores, quienes salieron huyendo. Pienso que las heridas se sanan, pero lo que pasa por dentro, lo que te deja, como vi mi esposo, como estaba, como me pidió auxilio, es algo que no, como te diré, que no se lo desea a nadie. Al llegar al hospital, la familia Hernández recibió la noticia que la bala no había atravesado el cráneo, y que el señor Hernández quedó fuera de peligro. Ahora sí que estoy todo para contarlo, viví para contarlo. Es mi historia, casi ahorita. Al momento no hay detenidos. De los tres sospechosos, solo se sabe que manejaban un Honda Negro o Verlo Obscuro. Recuerde que es muy importante que si usted o alguien que conoce tiene información que pueda ayudar a dar con los sospechosos, debe ser comunicada con las autoridades. Así, usted estará ayudando a esta familia y que a esta comunidad sea más segura. Armando Flores, Univision San Diego.